8 de la mañana con 4 minutos y bueno, vamos a presentarles a continuación una de esas historias que son noticias. Víctor Álvarez es otro ejemplo de lucha y perseverancia. Adquirió la discapacidad a través de un proyectil de arma de fuego y en la actualidad practica 5 deportes, sin duda. Es un ejemplo de lucha y de esfuerzo. Veamos esta historia que es noticia. No miren ustedes, no tienen la idea de cuánto desearía yo poder volver a caminar. ¿Se imagina usted alguna vez a una persona que tenga discapacidad y que encima de eso practique varios deportes como lo es el paraciclismo, atletismo, también que pueda practicar natación, básquetbol. ¿Y encima de eso sea instructor de zumba y danza? Pues créame que sí es posible. Y la historia de Víctor Álvarez se la contamos a continuación. Ustedes no tienen la idea de cuánto yo quisiera poderme parar y poder volver a trotar. O sea, poder saltar, el hecho de correr en la playa, correr, subir y bajar gradas. Soy una persona que adquirió la discapacidad a raíz de un balazo hace ocho años. Yo pensé que cuando adquirí la discapacidad iba a quedar postrado para toda la vida. Uno de verdad cuando está bien, uno no se preocupa por los demás. Y como sabemos que para cada deporte utiliza una silla especial, Víctor ya se subió a la silla de básquetbol. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el secreto de esta silla para que puedas movilizarte? Esta silla es diferente a la de uso diario porque tiene, bueno, tiene aparte que lleva cinturón acá en la cintura. Tenemos cinturón acá para mayor movilidad del torso, ¿verdad? Tengo cinturón acá lo que es las rodillas para que como no tengo fuerza en las piernas no se me hagan para el lado. Y como el básquetbol es un deporte realmente muy rápido, es un deporte que yo siento que es extremo. El cambio está si usted y yo ponemos de nuestra parte, no ser gente de positivismo. Tengo entendido, Víctor, de que esta es la silla más difícil. Es más difícil porque es mucho más rápida y dejarlo rápido. Para podernos incorporar a la silla es bien complicado, necesitamos de que las personas nos ayuden. Es diferente. Me costó un poquito, mucho. Aquí solo usas guantes especiales y solo le das con los dos, con esos dedos acá. Agachas y con todo el dedo pegas, o sea, que el guante se pega aquí, mira, pega acá y gira. Pegas y hasta atrás. Y estamos listos para poder dar una pequeña demostración en la silla de ruedas que ocupa paraciclismo. Exacto. Pues bien, esta es una más de las sillas con las que hago deporte. Esta es una jamba que usa una bicicleta de mano. Es para hacer paraciclismo o ciclismo adaptado. Me voy a trasladar a ella. Ella tiene tres discos de velocidad. Tengo doce velocidades. Con una así es la que me quiero dar para los panamericanos. Pues acá tengo los cambios. A mi mano izquierda, acá abajo, es como una bicicleta. Entonces el freno lo tengo del lado derecho porque lleva freno. Lleva su freno aquí a mano derecha. Aquí lleva la goma. Sus platos y la verdad, pues, esto es mucho más. Para mí es mucho más. De que si yo, que no tengo piernas, hago deporte y trabajo, ustedes también pueden. ¿Qué tal el colazo, Víctor? Muy rico, con ganas de más, la verdad. Pues, muy bien. Gracias a Telediario, a Historias que son Noticias. Pues agradezco que se hayan tomado el tiempo, ¿verdad? De tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Somos 2.5 millones de personas con discapacidad en Guatemala. ¡Gracias!